Azucena Suárez, Día del Periodista, ¿hace cuánto tiempo eligió esta profesión? Hace más o menos 10 años. ¿Por qué la eligió? Bueno, primeramente porque me gusta y aparte estoy en la radio y es necesario. ¿Por qué eligió el medio radial? Bueno, el medio radial lo elegí porque precisamente tengo una emisora de radio. Entonces, bueno, ahí me dediqué a hacer periodismo. Lourdes Ceballos, también periodista, ¿cuál es su medio específico en el cual se desempeñó? Y bueno, a mí me gusta, trabajo en radio. Hago un programa de radio con noticias y toda la música. Y bueno, yo desde que tenía 15 años que estoy haciendo radio, ya tengo 36 años. Así que bueno, son muchos años los que vengo remando y los conozco a todos los compañeros, los cuales trabajamos en grupos realmente increíbles. Así que me gusta, me gusta esta profesión. Lourdes, ¿cómo es el periodismo en Merlo? Es muy movido, muy trabajador. Realmente siempre hay algo que destacar como información, como noticia. Así que eso vale. Vicente Ramos, ¿hace cuánto tiempo que es periodista? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bueno, sí, ya hace bastante tiempo. Y esto ya hace más de 23 años. Y bueno, por lo tanto, en un ámbito realmente muy lindo, compartimos la radio, ¿no? Siempre fue la radio. En este momento también lo hacemos de esa manera. ¿Por qué la radio? ¿Y por qué cree que aquí en Merlo la radio es uno de los medios que más solicitan los periodistas? Bueno, de alguna manera creemos nosotros que es el vínculo. Son los medios locales en donde informamos lo que acontece acá en nuestro querido pago. Más allá que por allí otros medios dan la información o la noticia de lugares lejanos a nosotros, que es precisamente Capital Federal. Los medios locales a través de la radio somos los que, de alguna manera, vamos llevándole a la gente la realidad. Y bueno, de esta forma somos el vínculo. Y eso nos alegra y mucho, ¿no? Poder compartirlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Siempre así, ¿no es cierto? En Merlo, más precisamente. Por último, Sergio Alfonso, también perteneciente a lo que es el medio radial y sobre todo en Mariana Costa, muy conocido. ¿Por qué lo eligió? Bueno, hace 10 años que elegí. Lo mío comenzó como oyente de una emisora de radio. Llevo 10 años en los medios. Hace 4 años que tuve la gran suerte de poner nuestra propia emisora. Y el compartir con la gente, con los vecinos a diario, que eso es muy importante. ¿Una reflexión para el Día del Periodista? ¿Por qué debe este día conmemorarse? ¿Por qué se debe felicitar a los periodistas? Yo creo que porque cumplen una función específica con la sociedad, con la gente, le están informando, le están compartiendo. Creo que la parte periodística es fundamental. No solo para un lugar, para un distrito, sino a nivel país.